¡Wooow! Pararemos por aquí, para que continuemos esta cueca Anda, quiero estirar aquí al final ¡Vamos! Vamos como a ese lado allá, mira ¡Oye! El chile ya que de la forma estada acá ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira lo que va a pasar con la moto hecha! ¡Espera que se vamos a tirar para acá! ¡Mira lo que va a pasar! ¡Mira lo que va a pasar!